Para comentarles del hallazgo de un cadáver en el canal San Carlos, esto se habría notificado sobre las 19.30 horas en la comuna de Peñalolén por parte de transeúntes que se habrían percatado justamente de un cuerpo que estaba siendo arrastrado por el canal San Carlos en dirección hacia el oriente justamente y comienza todo un procedimiento por parte personal de bomberos para finalmente encontrarlo en un puente que se encuentra en el sector de avenida La Reina en la comuna de La Reina. Sin signos vitales, esta persona de aproximadamente 40, 45 años sería un hombre según lo que señala el primer informe policial por parte de personal de carabineros. Lo que sí se ha señalado es que no presentaría ninguna lesión atribuible a terceras personas, pero tampoco descarta que podría ser incluso un asalto o algún otro tipo de ataque lo que haya conllevado al fallecimiento de esta persona. Todo está en materia de investigación por parte personal de carabineros para recopilar mayores antecedentes de lo ocurrido en ese lugar, por supuesto saber el lugar en donde finalmente habría caído o habría sido lanzada esta persona porque también se maneja esa alternativa para por supuesto recopilar mayores antecedentes y por supuesto tener conocimiento de la identidad de esta misma persona. Vamos a escuchar parte de algunas de las declaraciones que fueron entregadas sobre esta lamentable situación que ocurre en el sector oriente de Santiago. Vamos a revisar esos detalles. Al llegar a la avenida Fernando Castillo Velasco, con la avenida Todalada, se logra la extracción de esta persona que lamentablemente se mantenía sin vida. Se lograron prestar los primeros auxilios constatando la muerte de este. Posteriormente personal de carabineros toma contacto con el Ministerio Público que entrega instrucciones del sitio del suceso a ser trabajado por personal de la PDI. Seguimos revisando más.